Estamos muy cerca, el diablo anda suelto y se fue en realidad ¿Cuántas provocaciones tengo yo que aguantar? Dime pronto porque el tiempo se te hagan Y no te asusten con lo que pueda pasar Mira, el diablo anda suelto Mi arena me lleva a puesta abajo y sin poderme aguantar Mira, el diablo anda suelto Oye, una vez esta bien Con la vuestra colaboración estareu ayudando a los niños y venen a robar Caray, ¿no? Y ahora, ¿en sort? Bueno, y por favor, no me traigo el salón El salón, el salón, el salón Que le he donado a la magia del turco Bien, el salón, el salón, el salón ¡Gracias!